¡La Nueva Fortaleza Andina! ¡Kedy Vargas! ¡Tú lo conoces! ¡Y los Tigres! ¡Ten amor con amor para ti! Dejan que llore mis ojos Ay, dejan que caigan mis lágrimas Ay, dejan que llore mis ojos Ay, dejan que caigan mis lágrimas Y así, sólo así, puedo olvidarte Tus besos, tus caricias Quiero borrarlos Mueve, chiquita, mueve Mueve, chiquita, mueve ¡Eso! Ahora me dices ya no llores Ahora me dices ya no sufras Pero déjame, déjame, déjame llorar Pero déjame, déjame, déjame sufrir Porque sé que no me amas Porque sé que no significo nada para ti Déjame Déjame, 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 déjame sufrir Déjame llorar, déjame sufrir Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Eso! ¡Kedy! 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 Dejan que llore mis ojos Ay, dejan que caigan mis lágrimas Ay, dejan que llore mis ojos Ay, dejan que caigan mis lágrimas Y así, solo así, puedo olvidarte Tus besos, tus caricias, quiero borrarlos Mueve chiquita, mueve Mueve chiquita, mueve Ahora me dices ya no llores Ahora me dices ya no sufras Pero déjame, déjame, déjame llorar Pero déjame, déjame, déjame sufrir Ahora me dices ya no llores Ahora me dices ya no sufras Pero déjame, déjame, déjame llorar Pero déjame, déjame, déjame sufrir Mica y Rocío Chauca, Guarocondo, Antacusco, Cetano Montalmo, Montalmo Jim Y para el maestro Abel Oye, Kenny Vargas para tus engreídos, Jesús Fernanda y Josimar Kenny Siempre, siempre, los tigres del amor Dejan que llore mis ojos, ay, dejan que caigan mis lágrimas Ay, dejan que llore mis ojos